Cada día despierto en distintas habitaciones Donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol Dormimos poco y mal, quemando la salón Para llegar al quinto invierno, donde cantaré de nuevo ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una atención ¿A qué controlo sabiendo que es mi vida lo que doy? No hay trepan ni cartón, soy como ves que soy Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos Un minuto entre los dos Vivo en la carretera, adentro de un autobús Vivo en la carretera, apartado en hombros Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur Vivo en la carretera, el blues del autobús Si pudiéramos parar un minuto más, necesito telefonar Si pudiéramos dormir unas horas más, antes de empezar a tocar Siento que el equipo aquel nunca suena igual ¿Qué misterio habrá? Si podemos conectar, lo demás se puede olvidar Ah, 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 ah Vivo en la carretera Amor donde ando bus Vivo en la carretera Amarcado en hombros Vivo en la carretera Siempre miro hacia el sur Vivo en la carretera El blues del autobús Vivo en la carretera Vivo en la carretera